En el otro área que significa creer a conciencia en el sistema público sanitario, estamos en el proceso de incorporación, de modernización tecnológica también más avanzado del conjunto del país. Con mucho dinero público, casi 30 millones de euros, pero también con ayuda privada, como es la Fundación Amancio Ortega, que nos va a permitir extender con mucha rapidez mamógrafos con la nueva tecnología de tomosíntesis. Precisamente el próximo día 4 de mayo se empieza a instalar aquí, en el centro hospitalario de Talavera de la Reina. Sí, novedades todas que significarían, fíjense, cada aparato de estos hubiera significado casi el balance de legislatura de la anterior legislatura, uno solo.